¿Cómo funcionó el EFI este año? Aportar todo lo que les parezca. Ayer en la reunión que tuvimos con el equipo docente, un poco, digamos, haciendo una evaluación del año, armamos una estructura para poder presentarles hoy. Entonces, rápidamente, el EFI este año funcionó de dos formas diferentes, en el primer semestre y en el segundo. En el primer semestre estaba articulado con la asignatura, con la unidad curricular Jugo y Prácticas Lúdicas. Entonces, eso lo que generaba era un anclaje a nivel de la enseñanza bien fuerte. Entonces, un primer semestre en el cual extensión y enseñanza se articularon más fuertemente. Y un segundo semestre en el cual, como ya en la unidad curricular no se dictaba, en esta segunda parte del año, lo que hicimos fue armar un grupo de estudio que trabajamos en cuatro ejes, infancia, juego, gubernamentalidad y espacio público, y con una bibliografía particular en relación a cada uno de esos ejes, que estaba asociado a la investigación que estamos desarrollando en el barrio. Y a su vez, un espacio de práctica. Entonces, un primer semestre en el cual extensión y enseñanza se articularon como con más preponderancia, y un segundo semestre en el cual investigación y extensión estuvieron más asociados. Pero, de todas formas, las tres funciones se articulaban ahí. Un poco eso fue la estructura. Después teníamos otras cosas para comentar, pero capaz que las dejamos para después, incluso algunos obstáculos en función también de las cosas que se preguntaban. Pero bueno, pasar a que comenten, cuenten un poco la experiencia que han tenido. Pasamos para acá. Estábamos divididos en diferentes barrios de Villa García y Punta de Rieles. Ahí me tocó La Rinconada, o sea, elegí estar en La Rinconada, que era el barrio más lejano, se podría decir. Y como que la idea ahí es generar, en esto del espacio público, hay un lugar plaza, como generar ese lugar, se construya de verdad y que la comunidad o que el barrio en sí tenga ese punto o ese espacio como suyo y público en esto de la identidad y de pensar la comunidad toda. Y lo que hacíamos era, te explico un poco la dinámica, llegamos al barrio, son unas cuantas cuadras para desde la ruta 8 hacia adentro, íbamos a La Rinconada y lo que sucede ahí es que son varios barrios en un mismo predio. Es decir, tenemos, o sea, en el mismo predio no, pero muy cerca uno de los otros. Tenemos La Rinconada, que era como el barrio más identificado, más antiguo, se podría decir, junto con El Monarca, que están separados, uno muy cerca de la ruta, otro más profundamente, o sea, más adentro. La plaza está en El Monarca y entre esos dos barrios hay otro barrio que se llama San Jorge. ¿Cómo? Don Márquez. Nunca le saqué el nombre. Don Márquez. Y tal, lo que hacíamos era ir a La Rinconada, hacer la recorrida por La Rinconada, que hace años se viene haciendo, capaz que también podemos hablar un poco más de eso, juntar a los gurises y con esos chiquilines que se quieren arrimar, íbamos a la plaza, pero La Rinconada era en La Rinconada. La recorrida era La Rinconada y no en Don Márquez o en El Monarca, sino que una vez que llegamos al Monarca, los que sábado a sábado iban yendo, eran partícipes del proyecto que hace años estaba consolidado, se arrimaban. Y cuando llegamos ahí la propuesta era esto de la práctica lúdica, generar el espacio de dar lugar a la práctica y no una dinámica de poner una propuesta estructurada, sino llevar como una planificación previa y lo que se dé ahí, que se practique y se genera ahí. Una de las dificultades que tuvimos, no sé si quiénes eran, podría decir hablando de la entrevista, que nos pasó un día, un sábado, que llevamos una propuesta como estructurada y en realidad el proyecto como que no tiene esa dinámica. Entonces, llegamos un sábado de una propuesta de rugby, un deporte, como pensar la educación física y la clase de educación física en la plaza o en el proyecto de extensión, en la comunidad, en el barrio, que no tiene esa dinámica, que cuando vamos ahí nos llevamos, llevamos la educación física pero no la clase institucionalizada o la educación formal, sino que llevamos otra cosa, que es educación física pero tampoco está tan claro. Cuando vamos ahí, y tal, y esto de pensar, llevar una clase de rugby con los gurises, llevamos pelotas para que manipularan pelotas, como el contenido de la educación física ayer a la plaza generó cosas que nada que ver, porque tal, a los gurises no les gustó la propuesta, la propuesta no, no, se quería llevar adelante y era como forzoso porque en realidad el lugar no se le estaba dando la propuesta, sino era otra cosa lo que surgía ahí. Y tal, pensar eso, que cuando vamos a hacer extensión, no querer llevar forzosamente la enseñanza o la educación física desde el ámbito institucionalizado, formal, sino dejar que surja lo que surge en la extensión. Buenísimo. Algo que me sucedió a mí, yo participé de los dos espacios que Martín explicaba, y lo que pude ver, estando en el primer tiempo, en esa extensión de enseñanza, es como articular lo que aprendíamos en ese tiempo que teníamos clase y poder llevarlo a esa práctica capaz algo más informal, ¿no? Y no tan de enseñarles algo a ellos, sino que se podía ver cómo esos conocimientos que adquiríamos se podían transmitir a ellos, y es un poco el principio de la extensión, que el conocimiento académico pueda ser transmitido también a la sociedad y que no nos quede a nosotros solamente. Fue algo que pude ver cuando íbamos, y que al participar y a ir aprendiendo más, era una herramienta para cada día sábado que íbamos utilizarla con ellos, y ver cómo ese conocimiento influía en ellos, y los podía hacer actuar de diferentes formas, y articulando, ¿no? Sin que sea algo formal, pero se podía ver diferentes cosas que aprendíamos y se podían ir plasmando ahí. Y ahora, en el segundo tiempo, como no está tan marcado lo de la enseñanza en sí, pero sí podemos ver cómo se relacionan diferentes conocimientos a ese proyecto de investigación y ver cómo podemos nosotros ser una herramienta más junto con las personas que viven ahí, para que los niños puedan seguir participando y ellos puedan tener ese espacio de juego y que realmente puedan disfrutar de estar ahí y que sea algo para ellos familiar también. Como Martín dijo, están en esos cuatro ejes y es lo que se intenta hacer, ¿no? Es buscar la forma de que juntos la extensión pueda ir funcionando y algo que se lleva en nuestro barrio, la casona, es algo que se va a hacer dentro de poco, junto con la arquitectura que se viene pensando desde el principio del año, es poder hacer una interversión ahí en ese espacio donde nosotros vamos, que al principio era hacer como una especie de plaza con diferentes juegos, y bueno, y fue cambiando un poco y se va a hacer algo como un tipo de construcción que no sabemos bien qué es, pero bueno, estamos todos... Como cien palets. Sí, entonces es como que hay una ansiedad por más nuestra, ¿no? Capaz que los vecinos mismos que condicionaron todo ese espacio para que en algún momento se haga, ¿no? Como teníamos unos pastos realtos y ahora está todo bien de bien, ¿no? Y dan ganas de ir, se hizo un banquito también, entonces como ver cómo la extensión funciona no tanto en nosotros sino en lo que se puede hacer para ellos y cómo ellos mismos, capaz que en un tiempo más dejemos de ir y el espacio capaz pueda seguir estando ahí y puedan seguir funcionando ellos sin la intervención nuestra, pero con ese conocimiento que les dejamos cuando fuimos. Bueno, cortito. Nada, un poco relacionado a lo que decía Pepe, tener, o sea, ser consciente de la importancia de lo que es la extensión para la universidad, de no quedarnos con... Porque nosotros somos privilegiados de estar acá, de pertenecer a... O sea, de estar en un campo académico como el que estamos, de tener investigación, de ser parte de todo eso, pero también devolverle algo a la sociedad y en eso es lo que está la extensión. Básicamente es volcar lo que nosotros, en lo que nosotros trabajamos, en lo que estudiamos, en lo que nos estamos especializando, como devolverlo y llevarlo más allá de lo que es la facultad, devolverlo a la sociedad y que lo aprovechen ellos también. Nada más. Eso. ¿Puedo preguntarnos a... Hay que cerrar, ¿no? Faltan compañeros también, que no pudieron ver, compañeros estudiantes, que son Diego, que es un estudiante de Humanidades que se incorporó al proyecto, Agustín, que es de Medicina, que también se incorporó, ¿Quién más? Bueno, faltan Nacho, que les coincidió que empezó a trabajar en la plaza Nacho Acosta, Lucía Galuso, Tamara, y Lucía Mosquera, y Lucía Tormín. Bien. Y Migue, que nos regaló rato. Y Migue, que estuvo presente también. Era la otra parte del equipo que estuvo trabajando en los diferentes barrios. Fue un gran equipo. Un gran equipo, que el año que viene continuamos, ¿no? Firme. Como de la generación nueva. Sí. Sí, sí, claro. Pero... No, por favor. Dale, dale. Rapidito. Bueno. No, que se hizo mucho hincapié en lo que hacemos con los niños, ¿no? Pero en realidad, gracias a eso, también se llega a los adultos del barrio. Que eso es importante, ¿no? Porque se vio justamente... Yo también tuve la oportunidad de estar los dos semestres y se vio como la evolución y como el fruto del trabajo del EFI. O sea, que los vecinos se han acercado y está ahí. Gracias a todo eso, se hizo un pizarrón, lo que decía Pepe, la jornada esta de construcción con los palets, que va a ser a futuro, pronto. Pertenencia. Pertenencia. Todo eso. Bueno, nada. Eso. Pero me pareció importante no solo hablar de los niños. Bueno, por eso. Gracias. Gracias. Gracias.